Muchos vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes están sufriendo las consecuencias económicas del coronavirus. Muchos han perdido su empleo o están en un ERTE. Por eso es que de Independiente ya hace un mes pusimos en marcha un fondo solidario para intentar ayudar a esas familias con necesidades de alimentos. También hemos exigido al ayuntamiento de nuestra localidad que aumente el personal de servicios sociales, personal especializado para atender las demandas y las necesidades de las familias de nuestro municipio. Para Izquierda Independiente la solidaridad es un principio importante y renunciable y ahora más que nunca que es cuando más se necesita. Por eso hemos creado este fondo solidario que está a disposición de las familias a las que podamos colaborar y que podamos ayudar.